Este día el padre de la Iglesia Virgen de Lourdes, Luis Carrasco, envió un mensaje de agradecimiento al alcalde de Choloma Cortés, Gustavo Mejía, ya que gracias a su apoyo brindado se realizó el proyecto de techado y mejora en el sistema eléctrico en el templo. Este proyecto, gracias a la ayuda del alcalde y toda la corporación municipal, estamos agradecidos. Este es uno de los muchos proyectos que tenemos, ya que en el municipio de Choloma hay muchos proyectos, tanto aquí en este templo que es Nuestra Señora de Lourdes, que es el corazón, digamos así, de la parroquia, pero la parroquia cuenta con 48 aldeas, entonces está alrededor de toda la jurisdicción, son 48 aldeas. Algunas están ahí en ese proceso de construcción, así como nosotros también en mejoras, tenemos otros proyectos ahí que más adelante vamos a echar en andar, porque el propósito es que la gente se sienta a lo mejor posible. La iglesia es la casa de todos y todos tenemos que sentirnos de esa mejor manera. El alcalde Gustavo Mejía se comprometió a mejorar el sistema eléctrico y asimismo el techado de este templo. Sí, gracias a Dios hemos realizado este proyecto y todo ha quedado, lo podemos ver, ahí está de esa manera muy moderno, con esa nueva tecnología que hay, ese nuevo material que va saliendo y entonces todo eso nos ayuda, la comunidad de confort y también la estética y el ornato. Se está viendo el apoyo que ha brindado el alcalde Gustavo Mejía y no solo beneficiar a patronatos, a personas en general, sino también el compromiso que tiene con las iglesias. Sí, eso hemos visto y le apoyamos, oramos también por toda su gestión para que siga ayudándonos ya que siempre es necesario la mano, la gente tiene mucho anhelo, trabajo y también con la ayuda que se le brinda se puede salir adelante en el desarrollo. ¿De cuánta es la feligresía que estamos hablando, que se está viendo beneficiada, podemos decirlo así, con estas mejoras? Solamente aquí en la sede tenemos nosotros una afluencia de unas 3.000, 4.000 personas cada fin de semana, pero también todos los días tenemos allí esa participación representativa donde estamos siempre celebrando la Eucaristía y en reuniones también. Muy bien, sí.